Quiero dar la más cordial bienvenida al encuentro anual de las energías renovables y el almacenamiento Acera 2024. La transformación es de todos. Hola, Acera del 2024 fue efectivamente un camino largo, pero lo logramos. Hoy día, parada yo acá en el 2050, te puedo contar que cumplimos con nuestra meta de carbono neutralidad para nuestro país. Amigos, socios de acera, autoridades, lo que hagan ustedes va a definir el éxito de estos próximos 25 años. Muchas gracias. Nos vemos en 25 años más. Gracias. Gracias.